De acuerdo al plan de acciones que de manera constante lleva a cabo la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Aguascalientes y a fin de prevenir contagios de COVID-19 y otras enfermedades, se implementaron una serie de actividades como el lavado profundo en la Plaza de la Patria y vigilancia sanitaria en expendios de comida instalados, con motivo de los festejos en honor a la Virgen de la Asunción. Miriam Rodríguez Tiscareño, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que 35 trabajadores de la Dirección de Limpia y Aseo Público desarrollaron la limpieza profunda con técnica de barrido de piso, luego de que un camión cisterna distribuyera sanitizante y deodorizante, y una barredora mecánica hiciera el cepillado previo para remover residuos y adheridos al suelo. Aunado a ello, mencionó la Dirección de Salud Pública Municipal, mantiene la vigilancia principalmente de los puestos de comida, con el propósito de verificar que la manipulación de los alimentos se lleve a cabo de manera adecuada de tal forma que no represente un riesgo para la salud de los consumidores. Finalmente, destacó que se han distribuido cubrebocas, plata coloidal y sueros orales a los comerciantes para reforzar las medidas de higiene en las operatividades de dichos establecimientos. Con imágenes de Óscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.